Estamos a principio de año y deseas comprar un buen smartwatch Y estás en el lugar correcto porque en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Te voy a compartir mi top 10 de los mejores relojes inteligentes que puedes comprar en 2020 Así que vamos a comenzar Bueno amigos en el lugar número 10 tenemos al Umidigi Watch GT Un smartwatch que si que me ha gustado bastante y que he tenido la oportunidad de tenerlo Este es un reloj para el uso diario, o sea que no vas a tener la necesidad de quitártelo Vas a poder bañarte, nadar o hasta practicar cualquier deporte con este Y en cuanto a sus características podemos encontrar que cuenta con una pantalla TFT LCD de 1.4 pulgadas con una resolución de 240 x 240 pixeles Además este cuenta con un cristal anti rayaduras, o sea que no vamos a tener que preocuparnos Y como pueden ver también cuenta con dos botones físicos La batería de este es de 260 mAh y nos ofrece una autonomía de 15 días y también este cuenta con Bluetooth 5.0 Además cabe resaltar que este es un reloj enfocado en cuidar nuestra salud Ya que cuenta con un monitor de ritmo cardíaco Es capaz de monitorizar hasta 12 actividades deportivas distintas Y también es capaz de rastrear nuestro sueño Además un punto muy positivo es que este es capaz de sincronizarse con nuestro celular Para así poder recibir nuestras notificaciones Y bueno ya por último el punto más importante que es el precio A este lo vamos a poder encontrar en un rango de 80 a 60 dólares en Amazon Les recuerdo que todos los links de compra van a estar aquí debajo en el mismo orden del top En el lugar número 9 de esta lista tenemos al Fossil Generación 5 Carlyle El cual cuenta con un precio de 295 dólares y con características muy llamativas Como pueden ver este cuenta con un diseño bien minimalista Y también cuenta con distintas correas que hacen que el reloj se vea bien indiferente Y se adapte a los lugares a los cuales vayamos a ir Este cuenta con un chip Snapdragon Wear 3100 Y también cuenta con distintas características como Lector de ritmo cardíaco, GPS, Google Pay Si así mismo vamos a poder pagar con este reloj Es resistente al agua y también cuenta con Wear OS Este reloj además es compatible con versiones superiores a Android 6.0 Y ya por último en cuanto a la batería Este nos promete una autonomía de más de 24 horas En el lugar número 8 podemos encontrar al TicWatch Express o E Este es un reloj inteligente que cuenta con un diseño bien sencillo Pero a la vez bien llamativo A este lo podemos encontrar en rangos de precio de 80 a 170 dólares en Amazon Y también cabe resaltar que cuenta con Wear OS Este es compatible con versiones de iOS 8 en adelante Y también con Android 4.3 en adelante La pantalla de este es de 1.4 pulgadas Y cuenta con tecnología OLED Cuenta con sensores de ritmo cardíaco, proximidad y también con giroscopio Además en este podemos encontrar GPS y una batería de 300 mAh Que nos ofrece una autonomía de hasta 2 días Y ya por último además este cuenta con una certificación IP67 En el lugar número 7 podemos encontrar a la Fitbit Ionic con un precio de 192 dólares Como pueden ver este es un reloj que si que se ve muy bien en cuanto al tema del diseño Podemos encontrar en este una pantalla LCD táctil de 1.42 pulgadas Este cuenta con sensores de acelerómetro de 3 ejes, giroscopio, monitor óptico de ritmo cardíaco y también con un motor de vibración Este cuenta con una memoria de 2.5 GB Este cuenta con antena Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0 y también tecnología NFC Además este cuenta con resistencia al agua de hasta 50 metros Y en cuanto a la batería este cuenta con una que nos puede ofrecer hasta 4 días de uso En el lugar número 6 podemos encontrar otro reloj de Fitbit el cual me ha gustado bastante Y estamos hablando de la Fitbit Versa 2 El cual cuenta con un precio de 186 dólares en Amazon Les recuerdo que todos los links de compra van a estar aquí debajo en la descripción en el mismo orden del top Como pueden ver este reloj cuenta con un diseño muy semejante al que podemos encontrar en el Apple Watch Y también cabe resaltar que este está muy enfocado en el ámbito del fitness, el ejercicio y la salud Este cuenta con una pantalla LCD táctil que está protegida con Corning Gorilla Glass 3 También cuenta con sensores de acelerómetro de 3 ejes, monitor óptico de ritmo cardíaco, sensor de luz ambiental Y también cuenta con un micrófono integrado, o sea para poder responder llamadas Además este cuenta con una antena Wi-Fi, también cuenta con Bluetooth 4.0 y NFC El reloj además cuenta con resistencia al agua hasta los 50 metros Y como les dije este cuenta con un precio de nada más y nada menos que de 186 dólares Y en el lugar número 5 podemos encontrar al Huawei Watch GT 2019 Uno de mis relojes inteligentes favoritos y que también lo podemos encontrar en Amazon a un precio de 170 dólares Como pueden ver cuenta con un diseño bien formal, cuenta con varias correas intercambiables Y que también como pueden ver en la parte del cuerpo cuenta con varios detalles muy llamativos Este cuenta con una pantalla AMOLED táctil de 1,39 pulgadas Cuenta con materiales de construcción como el metal, plástico y cerámica El reloj además cuenta con resistencia al agua hasta los 50 metros En este podemos encontrar GPS y también una batería de 420 miliamperios Además lamentablemente en este no encontramos Wear OS, en cambio encontramos Light OS Y en el lugar número 4 podemos encontrar un smartwatch que sí que es bien famoso El cual fue lanzado a principios del 2018 y que hoy en día creo que sí que vale la pena Y estamos hablando de la Amazfit Bip El cual como pueden ver es un reloj bien sencillo en todos los sentidos Tanto en sus características técnicas como también en su diseño Este cuenta con una pantalla LCD reflectiva de 1.29 pulgadas Que también cuenta con Always On, que es como un salva pantallas Que cuando no estamos utilizando el reloj, este está activado Una de las características que más me gustan de este reloj Es que cuenta con distintas skins que podemos colocarlas gracias a una aplicación O sea que este reloj es bien personalizable y sí que nos vamos a sentir bien cómodo con este En este podemos encontrar monitor de frecuencia cardíaca, acelerómetro de tres ejes, sensor geomagnético Y también un altímetro barométrico Y un punto que sí que me ha gustado bastante es que la autonomía de este es algo espectacular Y este cuenta con dos modos de uso O sea, modo de uso diario que nos puede ofrecer hasta 45 días de uso Y ya en el modo de espera podemos tener hasta 90 días Cabe resaltar que el precio de este sí que es bien económico Y en Amazon lo podemos encontrar a un precio de 80 dólares En este top no podíamos dejar fuera un Apple Watch Porque realmente sí que son muy buenos Smart Watch Y por eso en esta ocasión en el lugar número 3 podemos encontrar al Apple Watch Serie 3 Al cual lo podemos encontrar actualmente a un precio de 185 a 200 dólares en Amazon Este cuenta con un chip S3 de Apple el cual es bastante rápido También cuenta con GPS y alímetro barométrico Los cuales sirven para poder rastrear nuestra actividad física durante todo el día También este reloj cuenta con resistencia al agua hasta los 50 metros de profundidad Y claro, también este reloj es bien personalizable a la hora de poder cambiar nuestras correas Bueno gente, ya en el lugar número 2 podemos encontrar al Amazfit GTS Un reloj inteligente que es muy pero muy parecido Por así decirlo, el hermano gemelo del Apple Watch A este lo podemos encontrar a un precio de 150 dólares Y como pueden ver sí que cuenta con un diseño bien llamativo y minimalista Este cuenta con una pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas Y también cuenta con una batería de 220 miliamperios En este podemos encontrar resistencia al agua y al polvo Y también cabe resaltar que es sumergible hasta los 50 metros de profundidad Este lamentablemente no cuenta con Wear OS Sino que más bien cuenta con el sistema operativo de Amazfit O sea, Amazfit OS El cual es compatible con Android 5.0 en adelante Y también con iOS 10 en adelante En este podemos encontrar GPS, también giroscopio, acelerómetro Y también medición de ritmo cardíaco Y como pueden ver sí que luce muy bien Y es una alternativa económica en caso de que no quieras comprar un Apple Watch Bueno gente, ya en el primer lugar podemos encontrar a el Galaxy Watch Active 2 El cual en conjunto con el Galaxy Watch Son de los mejores relojes inteligentes para smartphones Android A este lo podemos encontrar a un precio de 285 dólares en Amazon Y entre sus características podemos encontrar Una pantalla Super AMOLED de 1.4 pulgadas Que también cuenta con protección Corning Gorilla Glass Y como pueden ver sí que se ve muy bien Y es bastante grande esta pantalla Además cabe resaltar que esta pantalla cuenta con Always On Como les expliqué anteriormente Es como un salva pantallas Que también ahorra batería a la misma vez En este reloj podemos encontrar Tizen 4.0 como sistema operativo Y también podemos navegar por la interfaz del dispositivo Solamente deslizando en los biseles de la pantalla En este podemos encontrar una batería de 340 mAh Que nos puede ofrecer un día y quizás un poco más de uso Además en este podemos encontrar certificación IP68 contra agua y polvo También Bluetooth 5.0, NFC, GPS Y también este cuenta con compatibilidad con celulares Con Android 5.0 en adelante Y con iOS 9.0 en adelante Y bueno gente este ha sido mi top 10 De los mejores smartwatches que puedes comprar en 2020 Recuerda comentar aquí debajo Que opinas tu sobre este top Y también que otro smartwatch tu incluirías en esta lista Así que recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!